Delicada para cual, griega, ¿delicada para quién? Y yo me la he escuchado, y yo me la he escuchado, y yo me la he escuchado. Si quieres oír a ti, no puedes que vaya a ir, no puedes perder el tiempo, que ella me hace feliz. Si quieres oír a ti, no puedes perder el tiempo, que ella me hace feliz. Si quieres oír a ti, no puedes perder el tiempo, que ella me hace feliz. Si quieres oír a ti, no puedes perder el tiempo, que ella me hace feliz. Si quieres oír a ti, no puedes perder el tiempo, que ella me hace feliz. No puedes perder el tiempo, que ella me hace feliz.